No es que te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuches mi voz No es que te puedo tocar con un dedo de amor No es que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión No es que te puedo tocar con un dedo de amor No es que te puedo tocar con un dedo de amor Y no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que se puede salvar la ilusión Para volver a respirar en tu corazón No te puedo tocar con un dedo de amor En tu corazón No te puedo tocar con un dedo de amor No te puedo tocar con un dedo de amor No te puedo tocar con un dedo de amor